Al final sí fue el sacrificado de la Juventus. Gonzalo Higuaín se convirtió en nuevo jugador del Milan de la Serie A. El argentino jugará así en su tercer equipo dentro del campeonato italiano. Anteriormente jugó con el Napoli y con la Vecchia Signora, con ambos logró convertirse en un referente de la ofensiva. Con los napolitanos marcó 36 en 35 partidos dentro de la temporada 2015-2016 de la Serie A. El traspaso de Higuaín al Milan fue parte de un intercambio entre ambos clubes. Leonardo Bonucci volvió a la Juve tras un año con el conjunto de San Siro, mientras que los de Turín tuvieron que dar al delantero argentino y al defensa Matías Caldara. A sus 30 años el Pipita había sido vinculado con el Chelsea de Maurizio Sarri. No obstante el técnico italiano decidió mantener a Álvaro Morata, por lo que la puerta se le cerró al delantero argentino, los números de Gonzalo Higuaín, delantero de garantía en los clubes en los que ha estado, más allá de su mala suerte o mala racha con la selección de Argentina. Gonzalo empezó su carrera en el River Plate de Argentina en 2005. Con el conjunto millonario jugó 34 partidos durante dos años y logró marcar 13 goles. Sus actuaciones le valieron para dar el salto al Real Madrid, con los merengues estuvo durante siete años. En esas siete temporadas jugó 264 partidos y mercó un total de 121 goles. Conquistó en tres ocasiones el título de Liga en España, además de una Copa del Rey y dos Supercopas de España. El debate entre él y Benzema lo orilló a buscar nuevos aires. Fue cuando llegó al Napoli. En tres años con el equipo tuvo un rendimiento más que sobresaliente. Marcó 91 goles en 147 partidos. También cosechó un par de títulos como la Copa Italia y la Supercopa de Italia. Finalmente dio el salto al grande de Italia, la Juventus. Con la Bechia Signora se metió hasta la final de la Champions League en 2016 pero terminó por perderla. 55 goles en 105 partidos, dos títulos de Serie A y dos más de Copa Italia es el legado que deja el Pipita en Turín.